Buen día. Las calles modan, los medios no prestan. Decíamos... La lucha por las audiencias. Buenos días, perdón. Decíamos que eso sí no lo recordábamos. Un candidato, digamos que está en la pelea, Alejandra del Moral tiene, como sea, en la encuesta de hoy de reforma, 45% de la intención de voto. No recordábamos a alguien con una intención de voto así, que desaprovechar el último día de su campaña, que suele ser un día muy simbólico, llamativo, en ocasiones de grandes concentraciones. Nos van a decir que esas concentraciones las hicieron el sábado y el domingo, y es cierto. Pero hoy Alejandra del Moral decidió ya no salir a las calles, va a dar entrevistas. Bueno, de alguna manera estás en el tema hoy, Epic Menio, al final de tu columna, hablando de las elecciones de el Estado de México y Coahuila del domingo. Hoy hablas de golpe en la corte, golpes en los medios y en las calles. Sí, de lo que hablo es de lo que veo como una muerte electoral anunciada. Es decir, sin más propuesta que volver al pasado, sin candidatas o candidatos visibles, o con candidatos que deciden tomarse un día para hablar con los medios el último día de la campaña. La derecha conservadora está enfrentando una crisis. Una crisis severa. Y a mí me da miedo porque veo señales ominosas. Cuando no puedes con los votos, te decides por los golpes. Cuando no puedes por las buenas, lo intentas por las malas. Y creo que la derecha no ha asumido con vocación democrática, vocación democrática real, el reto de sobrevivir y de ganar por las buenas y de aceptar la derrota. Todavía no la acepta. Pues si todavía no son las elecciones. No, no, la derrota que sufrió hace años. Todavía no logra ni siquiera... Todavía no logra ni siquiera entender el proceso. Siente que se le arrebató el poder. ¿Te parece? Que fue expulsada la mala. No. Piensa e insiste en que la transformación o lo que está haciendo López Obrador es un capricho personal de este mandatario y no un mandato popular en las urnas que se ha refrendado en las urnas. Entonces, me parece que ante la falta de programa, de autocrítica, ante el proceso de absorción del PRI, absorción y desaparición ideológica del PRI, la derecha hoy no tiene más opción que decidirse por acciones desestabilizadoras. ¿Como cuáles? Como muy concretamente todo lo que está haciendo en los tribunales y en la corte. ¿Qué propone la derecha? Paralizar al López Obrador a como de lugar, a punta de amparos. ¿Aquí la derecha quién es? ¿Los ministros de la corte? ¿Los jueces? No, la derecha... En el caso de los tribunales. Los que gestionan los amparos. Los abogados. Los abogados. La estrategia de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? De litigio estratégico de la derecha. Que apunta, ahora incluso, más arriba, a configurar una especie de confrontación entre poderes de alto nivel ya se atrevieron aunque desmintieron el documento a hablar de destitución del presidente. Están reproduciendo. ¿Eso en dónde salió? Ese documento de Julián Remtería que después desconocieron. Entiendo que fue una presentación que no llegó a la permanente que entiendo que llevaba algunas firmas que no autorizó el coordinador parlamentario. Efectivamente... ¿Pero quién lo promovía? Pues supuestamente el equipo de Julián Remtería pero él mismo dice yo no autoricé ese documento que se inscribiera pero circuló. Reconocemos que sí se puso y lo retiramos. Sí, circuló y eso anuncia lo que se está configurando. Se está configurando ¿qué pretende la derecha? Paralizar a López Obrador. Eso está más que claro porque paralizar sus obras es paralizar al gobierno. y lo que no entienden es que estos no son caprichos son promesas de campaña para que se están cumpliendo. No hay obras paralizadas en este momento. No. No hay obras paralizadas. Porque ante el despliegue Obras que ya se van a entregar algunas de ellas. Ante el despliegue de recursos sí, cuánto pero cuántos 147 amparos se presentaron contra el aeropuerto Felipe Ángeles y retrasaron la construcción y sometieron atención extraordinaria a los constructores. ¿Cuántos amparos lleva el Tren Maya? ¿Y cuántos litigios estratégicos hay contra el gobierno de López Obrador? Casi cada punto se lo cuestionan. Y perdón, no es contrapeso porque estos amparos están promovidos por grupos de poder económico que tienen además la fortaleza para pagar equipos de abogados e interponer estos recursos. A ver, pero ¿cuál es el límite entre una defensa ante un acto de autoridad que es un amparo que puedes promover cuando tú consideras que la autoridad te está afectando y cuando eso se convierte en una estrategia de desestabilización de un gobierno? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el límite? Cuando el origen de las denuncias tiene que ver con grupos de interés económico y de interés político. Un grupo de interés económico puede ser afectado por el poder. ¿Tú crees que a Claudio X. González le afectan las obras? No sé. ¿Tú crees que defiende los intereses de las comunidades? Yo no creo, yo pregunto, yo pregunto, es que nosotros no queremos, no nos dedicamos a creer. Yo pregunto, yo pregunto a alguien, una empresa. Tú piensas, tú piensas. Tampoco pensamos. Bueno, yo creo que pensar si es una obligación. Nosotros vamos registrando hecho. Pregunto, ¿cuál es el punto? la diferencia entre una defensa ante un acto que consideras abusivo de la autoridad y una campaña de estabilización. ¿En qué momento un amparo deja de ser una defensa de un derecho para convertirse en un hecho de estabilización? ¿En el origen mismo del amparo? ¿Es defensa de los intereses de la comunidad o es una estrategia política de contención a un gobierno? El derecho que están afectando puede ser el tuyo. Por ejemplo, el caso que vimos la semana pasada, el de Grupo México, el de Grupo México considera, no sé si con razón o no, que estaban afectando sus derechos. ¿Tiene derecho? ¿Tiene derecho? A recurrir a las instancias del Estado mexicano. ¿En el caso concreto de las obras y de muchas acciones del gobierno? Perdóname, el interés que mueve los amparos es político y eso, aunque no pienses, aunque no creas, es evidente. Si pensamos, si creemos, en nuestro trabajo, en nuestro trabajo, en nuestro trabajo, tratamos de registrar hechos. Los hechos. No venimos a decir, es que yo creo esto. Los hechos. ¿Quién promueve los 147? Saliendo, si creemos, y si pensamos. Los 147 amparos, ¿quién los promovió? La oficina de litigio estratégico de mexicanos contra la corrupción. ¿Qué es mexicanos contra la corrupción? Un organismo creado por Claudio X. González. ¿Quién es Claudio X. González? El líder de la oposición de la derecha conservadora. ¿Por qué no es el líder de la oposición? Bueno, él es el que aparece, a él se le ocurren las ideas, él reúne a los líderes de los partidos. Aparece, no estoy seguro que a él se le ocurran las ideas, pero bueno, interesante, interesante planteamiento porque hay un punto en el que, al menos yo estaría de acuerdo, la imposibilidad desde hace muchos años, desde mucho antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, de hacer ciertas cosas sin enfrentarte a la andanada jurídica. Eso tampoco es nuevo, ¿eh? Se llama loafer, pero se llama loafer. Eso tampoco es nuevo, eso no empezó en el gobierno de López Obrador, eso no empezó ahí. Pero bueno, a ver, vamos a pausa. Una reordenada aquí entre lo que pensamos, creemos, Claudio X. González y demás, hacemos una pausa y seguimos conversando con Epic Menio y Barra y vamos al domingo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves las cosas para el domingo? Son las 8 con 20, volvemos.